Nuestros números para México, 20 mil 739 casos confirmados, de los cuales siempre hacemos mucho hincapié, la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, 6 mil 390, representan realmente la epidemia activa en el país y además, como ustedes saben, concentrada en algunas regiones del país, es decir, no completamente disperso en todo el país, sino en algunas regiones que también se han estado comentando y se van a seguir reforzando. Tenemos 15 mil 443 casos sospechosos, de donde podríamos tener nuevos casos en los siguientes días, sobre todo sabiendo que el lunes pasado que actualizamos el porcentaje de positividad estábamos ya prácticamente llegando al 50 por ciento de la positividad de COVID, es decir, que de cada 10 personas que son sospechosas, cinco fueran COVID, es decir, la mitad. Vamos a ver también este próximo lunes, ya estamos cerca, cómo se actualiza este porcentaje de positividad, que lo vamos a estar presentando todos los lunes. Lamentablemente también hay un incremento en el número de defunciones, mil 972 para el corte del día de hoy, más de 55 mil las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2 y más de 91 mil 100 personas que ya han sido estudiadas en algún momento y clasificadas en algún momento desde que inició la vigilancia de esta enfermedad aquí en México y esto nos estamos remontando prácticamente hasta el 16 de enero de este año. ¡Gracias!